En México tenemos tres especies de tucanes, ya lo vimos hace un momento, estábamos platicando del tucán real o tucán pico de canoa, que es muy vistoso, muy colorido, predominan los colores negro y amarillo. Tenemos la otra especie que es la tucaneta aracari, es de menor tamaño y también tiene colores muy vistosos, pero no así la tucaneta esmeralda, que como su nombre lo indica tiene un color esmeralda muy muy vivo. De esta especie realmente quedan pocos, quedan pocos organismos y lo que tenemos que hacer, instituciones zoológicas o parques, incluso aviarios, es trabajar en la reproducción y la conservación de estas tres especies. Desafortunadamente, y no solamente con los tucanes, con muchísimas aves, tenemos este problema, muchas de ellas están en peligro de extinción, otras están amenazadas, protección especial, etc. bajo alguna categoría. El problema ahorita, o más bien a lo que nos tenemos que enfrentar las instituciones que tenemos estos programas es, en principio, no es tan sencillo por las condiciones o las características de las especies. Y se vuelve un poquito, digamos si es complicado el tema de la reproducción, sin embargo, tenemos que actuar en ello. Nosotros aquí, el programa de reproducción de tucanes empezó aproximadamente hace como tres o cuatro años, empezamos, e inició con la formación de cinco parejas. Lo que hicimos fue tal cual, primero contar con el sexo, evidentemente, de cada uno de los ejemplares y hacer parejas, ver que se acoplaran machos-hembras y lograr finalmente estas cinco parejas. De estas cinco parejas, ahorita tenemos dos activas, nosotros le llamamos activas al hecho de que ya hubo cópula, de que ya tenemos huevos fértiles. Muchos de ellos logramos retirarlos para hacer incubación, para lograr la incubación. Y bueno, nos hemos detenido un poquito en la parte de la incubación, por temas de temperatura y humedad, y estamos nosotros ahorita revisando estos puntos, o estos temas en incubación. Las otras tres parejas, ahorita las tenemos, pues, inactivas, así es como se le llama, están inactivas, sin embargo, seguimos monitoreando, seguimos haciendo monitoreos biológicos, monitoreos de conductas, de comportamientos, y ver qué más podemos hacer para lograr la reproducción. No, tiene, no es sencillo, no es nada sencillo. Programas de reproducción de cualquier especie silvestre no es sencillo. Sí, sí implica un trabajo multidisciplinario, es el trabajo de médicos veterinarios, especialistas en aves, en principio estamos hablando de aves, también en temas de biología, entonces trabajamos con biólogos, trabajamos médicos veterinarios en estos programas de reproducción. Y bueno, en cuanto a las particularidades de las especies, es donde tenemos que adentrarnos, ¿no? A conocer la biología, a conocer los comportamientos, es echarte un clavado a ver cómo se comporta la especie, para entonces poderles brindar todas las necesidades, y cubrir todas sus necesidades, y poder entonces lograr estos programas de reproducción.